Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada. Ese es mi tema favorito. Fue el primero que escuché cuando entré a trabajar al bar. Quería ser cantante y tenía todo lo que necesitaba. Voz, figura y deseos. Claro, yo pensaba que era la manera de llegar al éxito. Escuchaba a todas esas cantantes en la radio y pensaba que algún día sería como ellas. Y la verdad, lo estaba consiguiendo hasta que llegó él. Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada. Estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras, de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te creas, me parece que es teatro. Perdona que no te creas, lo tuyo es puro teatro. ¡Bravo! 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 No, 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 no. No. Tranquilo, tranquilo. No, pero no, no. Vaya, vaya. ¿Estás bien? Sí, eres muy amable. No te hice nada. No. ¿Me permites un trago? Invito yo. Ah, bueno. Vamos. Sí. Él era el hombre por el que estaba esperando hace mucho tiempo. Una veces tiene la idea del hombre con el que nos gustaría estar. Y para mí era él. Sus manos, su aroma. Y la manera como se expresaba. Eso me deslumbró. Esa fue la primera vez que lo vi. Pero no la última. Sabes que tienes una voz muy bonita. Me impresiona mucho, ¿sabes? ¿Te parece? Sí. Yo creo que deberías grabar un disco. Uy, cuánto me gustaría. Pero, ¿sabes? No es fácil. Me voy, Morela. ¿Te vas conmigo? Eh, no. Me voy a quedar un ratito más. Ay, entiendo por qué. Suerte, nos vemos. Chao. ¿Sabes qué? Tengo que salir. Tengo que ir. Lo siento. Tan pronto. Lo que pasa es que tengo que arriesgar el asunto. Pensé que podríamos conversar un poquito más. Probablemente mañana sí es que vengo, ¿ok? ¿Está bien? Sí, está bien. Chao. Chao. Te abandonaron. No es asunto tuyo. Si por lo menos me hicieras casa. No tengo mucho que ofrecerte, pero por lo menos tengo buenas atenciones. Espérate querer un poquito, verás lo bien que nos va. Roque, entre tú y yo no existe nada, ¿me entiendes? No tenemos nada en común. Eso está por verse. Todas son igual de rogadas. Por eso les va como les va. Hola. Esa fue la última vez que vi a Rosa. Al principio pensamos que se había ido con algún cliente de fin de semana, como había ocurrido en otras ocasiones. Sin embargo, nuestras dudas se aclararon cuando un detective de la policía nos llamó para identificar su cadáver. Fue brutalmente asesinada. Ahí empezó nuestra pesadilla. ¿Y qué le pasó a Rosa? La otra noche salió del trabajo y se fue a la esquina a coger un taxi, como solía ser, y parece que alguien se bajó de un auto y lo mató. Pero es terrible lo que me cuentas. Sí. Rosa era buena amiga mía. No sé quién podría haberla matado. No tenía enemigos. ¿Sospechan de alguien? No, no todavía. Pero la policía está investigando. ¿Van a ordenar algo más? No, por el momento no vamos a ordenarla más. Si lo necesitamos, lo llamamos, ¿ok? Tú deberías estar preparando otro show en lugar de perder el tiempo con gente que no te conviene. No seas ridículo. ¿Qué onda la barra? Deja de molestarme. Oye, ¿qué se cree este hombrecito? ¿Es el dueño o alguna cosa así? No, es el administrador. Pero se está tomando atribuciones que no le compiten. Sí, pero Roque aparentemente es bravo, pero es un buen hombre. Es un poco solitario nada más, pero dejemos de hablar de él. Tenemos mejores cosas que hacer. ¿Me sugieres algo? Sí. A ver, a ver. No, 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 no. Fue una de las noches más especiales de mi vida. Pablo realmente sabía cómo hacer sentir bien a una mujer. Y no fue la única vez. De ahí en adelante, los encuentros fueron más seguidos. Al punto que me enamoré. Él me hacía sentir segura. Llegas tarde otra vez. Estoy trabajando. Tu trabajo es aquí, con los clientes, no con uno solo. ¿Qué quieres decir? Que desde que conociste al fulanito ese ya no rindes como antes. Llegas tarde, te vas temprano. Eso no le conviene al negocio. Es mi vida. Yo hago con ella lo que me dé la gana, ¿me entiendes? O haces lo que nosotros te decimos que hagas. O vas a tener problemas. Y tu amigo también. No te metas con él. Él no tiene nada que ver en este asunto. Eso depende de ti. Anda, listate que eres la segunda de show. Estuviste genial. Gracias. ¿Y eso? Son para ti y tu admirador. Pablo. Es tan especial. Y te tiene bien enamorada. Se me nota mucho. En toda tu cara. Aunque no se puede comparar con la cara del enamorado que tiene ahora. Venían proponiendo matrimonio a todas las hijas y muertos. ¿Sabes lo que me acaba de decir hace un rato? Que el negocio estaba perdiendo plata porque yo tengo novio. ¿Puedes creer? Estoy harta de sus acosos. No le pares bola. Mientras nosotros hagamos bien nuestro trabajo, lo demás nos vale. A mí también me estuvo lanzando los perros. Pero yo no le paré bola. Bueno, le voy. Le están esperando. Ay, ¿un galán que no conocemos? Ojalá tuviera tu suerte. Es mi hermano que me viene a ver desde que mataron a Rosa. Bueno. Bueno. Chao. Suerte. Nos vemos mañana. Que te vaya bien. Raulio, seguro que mi hermano no ha venido. ¿Desde que yo estoy yendo? Hágame el favor, acompáñeme a tomar un taxi. Raulio, ¿dónde va? Me va a acompañar a coger un taxi. ¿Qué puede hacerlo sola? Yo lo necesito aquí en la postería. Vágame más, Raulio. No hay problema. No hay problema. No, no hay problema. No es justo. Martina era una buena chica. Estaba estudiando. Ese miserable tarde o temprano deberá caer. La policía debe tener indicios de su paradero. Tengo miedo. Ese maldito está ensañado con las chicas de este lugar. Podría ser hasta un cliente. ¿O alguien que trabaja aquí? ¿Sospechas de alguien? De pronto. Debería analizar un poco más. ¿De lo que? No sé. Este tipo produce desconfianza. ¿Ya has escuchado los comentarios que tiene respecto a nosotros? Sí, pero eres así con todas las chicas. Sí, pero tú deberías tener más cuidado. ¿Te puedo pedir algo? Claro. ¿Tú crees que mientras pase todo esto puedas estar conmigo todo el tiempo? Tengo miedo, Pablo. Quédate tranquila. No te voy a dejar sola. ¿Lista? Hay cinco minutos dentro. ¿Qué te pasó en la cara? Eso no te impuesto. Apúrate. ¿Alguna gata rabiosa? Desde esa noche, sentía miedo cada vez que Roque se me acercaba. Mi mente dibujaba las maneras en que él habría asesinado a aquellas mujeres. Mientras me preguntaba, ¿cuál sería la próxima? Es él, Pablo. Estoy segura. Llamemos a la policía. No nos apresuremos a hacer nada si no te tener pruebas. Pero tú viste la marca en su cara. Eso no es prueba de nada. Tenemos que desenmascararlo. Antes de que sea demasiado tarde y asesine a otra chica. Nos vemos, Roque. Azucena. ¿Tienes apuro? Un taxi me está esperando afuera. Despídelo. Hace ya tiempo que quiero conversar contigo a solas. Hoy no puedo. Mañana, entonces. Ay, no sé. Yo te abrí. ¿Tú qué haces ahí? Nada. Vine a buscar un anillo que se me pido. El negocio está cerrado. Si te lo encuentro mañana, después de la limpieza, te lo entrego. Ah, bueno. Entonces, adiós. ¡Norela! Las calles de esta zona son muy peligrosas. Sobre todo hasta ahora. ¿Por qué no te quedas? No. Me tengo que ir antes de que se me haga más tarde. ¡Espera! Espérame, Morela. No te vayas. Tengo que salir, Roque. ¿Tienes miedo? No, no es eso. Después hablamos. Pero podríamos tomarnos un chavo y relajarnos. Déjame salir. Déjame salir. ¡Déjame salir o empiezas a gritar! ¿No hay un problema? Qué bueno que llegaste, mi amor. Sí, qué bueno que llegó. Justo cuando las cosas se iban a poner interesantes. ¿Así para qué, pues? Eso dígamelo usted. Qué curioso que llega y aparece de la nada. ¿Qué quiere decir? Vámonos. 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 Durante varias semanas, los asesinatos cesaron. Sin embargo, la tensión que me producía Roque cada vez que se me acercaba seguía. ¿Y eso? Pensé que querías una copita antes de tu número. ¿Por qué lo haces? Quiero que no me veas como el salvaje que piensas que soy. Y no lo eres. Morela, yo te quiero bien. Es que no me dejas demostrártelo. Roque, yo ya tengo un novio y me quiere. ¿Cómo lo sabes? Eso no es asunto tuyo. Pues aunque no lo creas, sí lo es. Y voy a estar muy cerca de ti y de tu amiguito, créeme. Don Roque. ¿Qué pasa? Encontraron al cuerpo de Azucena tirado en un parque. A dos cuadras de aquí la policía está afuera. No sé de qué me está hablando. Yo nunca salgo de este lugar a no ser para comprar suministros. Entonces, ¿cómo explica que encontramos este cuchillo junto al cadáver de la víctima? Porque hasta donde tengo entendido, este cuchillo le pertenece. Generalmente uso varios cuchillos. Este sitio está abierto y perfectamente cualquiera podría entrar y robar uno, ¿no cree? Eso está muy raro, Roque. Ya se te olvidó que has estado insinuando cosas a varias de nosotras. Inclusive, la otra noche te vi con Azucena. ¿O lo vas a negar? No, pero eso no me convierte en criminal. A diario los clientes que frecuentan este lugar lo hacen. Seguramente ahí esté el asesino. ¿Por qué tengo que ser yo? Tranquilo, señor Roque. Acompáñame, por favor. Solamente quiero hacerle un par de preguntas. Usted sin pruebas no me puede detener. No estoy diciendo eso. Simplemente quiero su declaración. Eso es todo. ¿Qué pasó? Este lugar está lleno de policías. Fue horrible. Mataron a Azucena. No te puedo creer. ¿Qué pasó? No sabemos. Encontraron su cadáver no lejos de aquí. La policía está investigando. Por lo menos ya sospechan de Roque. Encontraron uno de sus cuchillos junto al cadáver. Ojalá le encierren de por vida para que no haya más asesinatos, ¿ok? Por fin creíamos que la pesadilla llegaba a su fin. Con Roque detenido podríamos andar más tranquilas. Pero no fue así. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Aquí trabajo. ¿Se te olvidó? No, claro. Como piensas que soy un asesino. Que a veces dan muchas ganas de silenciar a la gente imprudente. Que gusta de inculpar a las personas inocentes. No me hagas reír, Roque. Que tú de inocente no tienes ni un pelo. Vas a cometer un error. Y la policía te va a caer. ¿Estás segura? Yo de ti me andaría con cuidado. Quizás la próxima víctima pueda ser tú. Ya escucharon, chicas. Si algo me pasa, ya saben quién es. Sácame de aquí, Pablo. No me siento segura con ese tipo rondando. Débame a vivir contigo. Todavía no tenemos que esperar. ¿Espejar qué? Tengo que resolver algunos asuntos. Pablo, ¿eres casado? No, no soy casado. Lo que pasa es que me gusta planificar bien las cosas. Si tú y yo vamos a vivir juntos, quiero que sea de la mejor manera. ¿Comprendes? Mi amor, él me amenazó. Mientras yo esté aquí, mi vida corre peligro, ¿entiendes? Además, yo siento que voy a ser la próxima víctima. Tranquila, tranquila. Me dejaron salir tan pronto. Sí, ¿qué le parece? Que la justicia no es tan siera, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Yo no sé con qué embustes le tiene usted confundida a Morela, pero a mí no me engaña. Ella se merece a alguien mejor. Claro, alguien como usted, supongo, ¿ah? Sí, como yo. Vamos a ver con quién de los dos se queda. Vamos a ver. A lo mejor no se queda con nadie, guapo. A lo mejor no se queda con nadie. A lo mejor no se queda con nadie. Roque. Roque. Roque, ¿estás sordo? ¿Aló? ¡Norela! ¿Y tú qué haces aquí? Debí salir del bar y te seguí porque... No, no, mamá, no, mamá, no, por favor. No. Mi amor, te dije cuando me llamaste que no vengas aquí que era un sitio muy peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué si es el lugar perfecto? ¿De qué hablas? Pues está oscuro. Hay poca gente. Y tus gritos no lo va a escuchar nadie. No, 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 no. ¡No! ¡No! Roque, Roque. Perdóname. Perdóname por haber dudado de ti. Perdóname. Roque aquella noche fue a decirme que había encontrado el cuchillo en el auto de Pablo y que si no, no estaría aquí para contarla. Pablo era un psicópata que había asesinado a varias mujeres en otras ciudades, según dijo la policía. Tenía algún trauma con chicas como yo. Su muerte fue considerada defensa propia y la justicia absolvió a Roque. Sigue tu número, princesa. Desde ese día, Roque y yo nos dimos una oportunidad para andar juntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!